¿Cómo está? Buenos días. Hola Omar, ¿cómo están? Buen día para todos. ¿Qué pregunta me hiciste? Tengo que decirte que bien, bien, porque bueno, no pasó a mayores, que es lo que me interesaba. Claro, dentro de toda la situación, ¿no? Preguntaba, decía esto de cómo está, ¿no? Obviamente no son los mejores momentos, ¿no? Después de lo que ocurrió. Cuéntenos qué fue lo que pasó realmente con su hijo. Bueno, yo voy a tratar de resumir, porque es bastante complicado, pero Jonathan es un niño que tiene un retraso madurativo, como lo estudió allí Graciela Herrera, que agradezco a la periodista que siempre está. El apoyo de ustedes, que están siempre, la verdad que se toman las cosas bastante en serio y el apoyo hace que esto que hacen por mí no le pueda pasar a más nadie, porque quiero comentar, Tomar, que no es la primera vez que pasa en la provincia, es el tercer caso, yo me enteré de esto el lunes, que es muy grave la situación. Vos imagínate que Jonathan tiene un retraso madurativo, tiene 25 años, pero es un niño de 12, 13 años. Claro. Va a la escuela Antonio Torres, turno tarde. Es un niño independiente porque los papás, las mamás, preparamos a los chicos para que se puedan defender ante la vida y ante estas ciertas lamentables circunstancias que uno no quiere que pasen o nunca lo podés pensar a decir, bueno, en una ciudad tranquila, San Juan, que pasen estas cosas increíbles. Pero bueno, sí, señora, pasa, mamá, papá, pasa. Lamentablemente. Bueno, salió del colegio, se fue a un supermercado cerca de la escuela con un compañerito, fueron a comprar, su compañero se fue a su casa, él entró al baño de ese lugar y se fue a tomar su colectivo que lo trae hacia Rawson. Y tomó por calle Rioja, Libertador, Rioja, Rioja, Mitre, hasta llegar a la estación Mitre. Él se cruza, o sea, llega a la plaza, pero hasta ahí se sienta en un banquito, en el primer banquito que está al lado del kiosco, hasta el colectivo. O sea, sentarse un ratito ahí, había alguien sentado al lado. Las otras asientos estaban unas parejitas, porque a esa hora hay movimiento, te estoy diciendo antes de las 21. Claro. ¿Bien? Bien. El sujeto que estaba al lado de Johnny, él entró a hacer preguntas, ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? Claro, y en toda su gran inocencia, porque esto es lo que lo lleva a él a esto, le entra a mostrar fotos de... bueno, el tipo lo que quiso es esto, envolverlo, envolverlo con sus mentiras, le mostró fotos de su señora, de su hijo, supuestamente, obviamente, que Jonathan, como lo vio bien vestido, es lo que después nos cuenta, cuando nos dedicamos la denuncia, para él un delincuente es que esté vestido de otra manera, para que me entiendas. Sí. Como, bueno, las apariencias engañan, justamente, que hemos tenido esa charla también con él, el tipo inmediatamente le dice, si querés te acerco a tu casa, bueno, dijo él, entonces, no sé ni qué has pensado. ¿Qué hizo? Se comunicó, ya tenía un auricular expuesto, o sea, ya estaba preparado, se comunica con otro sujeto, tienes el que viene en ese auto blanco, y lo abordan y se lo llevan. Hacen un recorrido hasta, para que tú dices, una zona muy complicada, muy oscura, del departamento de Santa Lucía, que está justamente detrás de... lo llevan hasta un callejón muy, muy oscuro y peligroso, que está justo detrás de América Mayorista. Cuando uno de estos sujetos se baja a orinar, Jonathan, ¿qué hace? En todo su susto, porque él ya, cuando sube al auto, es como que le hizo el clip, me di cuenta que era un delincuente. Pudo escapar. Al momento de bajarse del auto y escapar y correr, uno de ellos va detrás de él. Lo golpea, le saca la mochila donde va a su paz, porque es asmático, cosas que también podrían haber provocado una convulsión bastante complicada. Y él logra ahí poder escapar como pudo, que yo admiro que un niño con este retraso moderativo, con el estado de shock, que llegó a una casa más allá, que pudo pedir auxilio, donde ya lo conocían, porque ese callejón te da el barrio Solar, y el CGT Rawson. La abuela vive ahí, en ese barrio, en el CGT Rawson. Entonces, conocían y conocían a Pablo Merino, que es colega nuestro, quien es el que da mi número, el chico de la familia donde Jonathan va a pedir auxilio, donde le abren las puertas, la familia de Franco González. Donde, bueno, ellos después me cuentan que Jonathan llegó, bueno, con sangre en la boca porque le habían pedido una trompada, irritando. Bueno, imagínate que un chico... Sí, claro, seguro. En este momento ha pasado otras circunstancias de robo, pero no como esta que fue terrible, que te abordan en un auto, que no sabés, porque cuando a mí me dijeron llevar un auto, imagínate como todo padre o madre, pensás lo peor. Bueno, Dios gracias, no pasó a mayores. Ayer estuvimos con la medicarecista y demás, que es lo que a mí me preocupaba, en realidad es lo que me interesaba. Pero bueno, Dios gracias, decirte que no pasó. Entonces yo tenía miedo de que haya sufrido algún tipo de abuso. Pero bueno, Dios gracias, él pudo escaparse, porque no sé qué hubiese pasado si él no hubiese logrado escapar, bajarse de ese auto, que le digo que es un callejón, que yo le digo que valentía era de mi hijo, bueno, lo que no te mata es fortalecer. Poder llegar a oscuras a pedir auxilio dentro de sus dificultades, ¿entiendes lo que te quiero decir, Omar? Sí, 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 totalmente. Y que, Claudia, entiendo que hay imágenes de las cámaras del CISEN que se han podido tomar, ¿qué es lo que se ha avanzado en la investigación? ¿Se puede saber? Sí, 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 la intervención la lleva el fiscal de el señor Emilio Ejar, que entre otros fiscales que estuvimos ayer. Las imágenes del auto ya están, tipo gasel, como blanco, pero lo que no logran están viendo el tema de la patente que seguramente las van a identificar porque cámaras, en todo el recorrido que han hecho, hay cámaras, cosa que por ahí digo, bueno, en esos, estos delincuentes y tantas otras cosas que te podré decir, no sé si han hecho tan sucia el recorrido porque hay muchas cámaras. Hasta donde llegaron a querer cometer algún delito o algo más, hay cámaras. Así que yo estoy en contacto con el señor Carlos Munizaga y, bueno, le dije yo, necesito respuesta. O sea, le pasó hoy a mi hijo, mañana le puede pasar al hijo de alguien porque es como te dice Omar, es la tercera ya víctima de acá de la provincia, que hacen este tipo de abordajes. O sea, imagínate que vos podés estar en cualquier lugar y de repente te llevan a tu hijo y, Dios mío, aparte el momento feo, triste que tuve que pasar ayer, que me dijo, bueno, que te pude chocar y me dijo, bueno, me tocó a mí tener que estar en un médico alejista, esperar a ver qué te dice, que me volviera el alma al cuerpo, que me digan, tranquila mamá, no pasó mayores, que yo no tengo que exponerse a esto de que en su casa, como vive con dos mujeres, o sea, mi hija y yo, y es muy inseservado, muy tímido, muy enustado, tener que sacarse una simple remera y para que la doctora, para él, creeme que fue bastante, o sea, muy incómodo. Entonces todo esto lo tiene que pasar a los padres, ellos, por estos HDP, o sea, yo ya, ojo, como le decía, yo tengo que tener noticias pronto, porque hay cámaras. Porque cuando uno quiere, puede, ¿me entiendes? No quiero que quede en la nada. Seguro. Bueno, Claudia. No puede quede en la nada. Claudia, seguramente se va a avanzar en la investigación, lo decía usted, está en contacto con el Secretario de Seguridad, hay imágenes, hay cámaras, hay material para investigar, para avanzar a la causa, seguramente se va a avanzar y ojalá que, bueno, haya respuestas, Claudia, que es lo que está buscando, y además de respuestas, soluciones, ¿no? Como lo decía usted, para que no le pase a nadie más, porque esto ocurre en pleno centro de la ciudad de San Juan. No, 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 la verdad que no se lo desea ningún papá, ningún nene, más en estos chicos que tienen pura inocencia, pura inocencia que, bueno, uno que los prepara para la vida, lo tenés que preparar un poco más, que vos querés incluir a los chicos y, bueno, las impide este tipo de, qué sé yo, qué decir, qué, y voy a decir, no puede ser, no puede ser, entonces, yo espero, y, bueno, sí, están tomando, se están moviendo, y yo estoy al tanto, estoy ahí siempre detrás, y voy a estarlo, porque, como siempre lo he dicho, en casos que me han pasado ya peor que este, digo, bueno, mira, con mis hijos no, puedes hacer, decir lo que quieras, porque la verdad que no me afecta, pero con mis hijos no, viste, los hijos son los hijos, entonces, digo, bueno, por ahí digo, menos de un año, tercera vez, es como mucho, este fue el más traumático para él, totalmente, o sea, ya Jonathan ahora está, sí, yo lo estoy conteniendo, va a la psicóloga, estamos bien, estamos, bueno, conteniendo como madre a hijo, y, bueno, charlando, siempre he tenido charlas, y decirle, bueno, fíjate que Jonathan llegaba al colegio, y cuando llegaba al colegio, recién me mandaba un dibujito a través de su celular, como que ya llegó, lo mismo se da antes de salir para venir a su casa, o sea, que en ningún momento, jamás saque el celular, ni que quiera para andar en la calle, por eso, cuando yo lo estaba esperando, pues yo lo llevo y lo traigo, de la parada, de colectivo, cuando no llegaba a la parada, dije, bueno, se habrá trazado el colectivo, y bueno, no, yo había dejado el celular en casa, y cuando volví, bueno, me enteré de él. Bueno, Claudia, quiero decirte que la comisaría tercera, los chicos allí, los oficiales, que no recuerdo el nombre muy bien, bueno, de ustedes, sobre todo ustedes. Claudia, vamos a estar atentos entonces, a lo que vaya surgiendo, la investigación y todo lo demás, para que nos vaya contando, y vamos a estar a disposición, de cómo avanza todo esto. Le mando un gran saludo, y ojalá que tenga pronta respuesta de todo esto. Bueno, muchas gracias Omar, gracias a todo tu equipo, gracias a todo, de verdad, te lo digo de corazón, a Gracielita Herrera, gracias, porque más allá de ser buenos periodistas, son personas, buena gente. Muchas gracias, le mando un gran saludo, Claudia. Gracias, gracias. Bueno, ahí está Claudia Vázquez, el abordaje que hizo Graciela Herrera, bueno, que lo está haciendo a través de las...